Hola, Jean-Baptiste. Hola, buenas tardes, Marí. Entonces, me llamo Jean-Baptiste. Trabajo aquí en el Hotel San Blas, en el restaurante para las relaciones públicas y también al Botone, para llevar las maletas en las habitaciones. Me encanta de trabajar aquí porque el climático permite vivir... Cuéntame el surf. El surf. Yo practico el surf desde siete años y aquí tenemos los mejores lugares para practicar el surf. Tengo que ir en el norte y en el sur y particularmente en el almédano. Y antes, si quieres venir por aquí, yo te aconseje de venir aquí porque la vida es buena, la gente son muy simpáticas, las chicas también y Maribi y en cualquier cosa es mi madre aquí. ¡Ay, ay, ay! Gracias, Jean-Baptiste. De nada. Te quedan dos días. Disfruta de esos dos días. Chao. Gracias. 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 Gracias.